La protección en este caso del tabique nasal seguramente sirva para otro tipo de aplicaciones o de protección en esa misma zona y región. Así y todo, la lógica de pensar este tipo de piezas adaptadas 100% a la persona y gracias a tener la posibilidad de contar con un escáner 3D, yo creo que esto se podría pensar en cualquier otra parte del cuerpo, entendiendo que se le puede realizar un relevamiento, una digitalización y así continuar con un diseño adaptado 100% en este caso a la utilidad de la protección. Hemos visto por ejemplo en el mundial o en algunas competencias europeas a algunos jugadores utilizar una especie de máscara protectora. ¿Es un dispositivo similar al que ustedes crearon o tiene una finalidad diferente por allí? Sí, en sí los antecedentes que nosotros estuvimos buscando se asemejan mucho al producto que nosotros llegamos. Generalmente cuando son competencias de alto rendimiento y demás se puede llegar a un producto a lo mejor en algún otro material de fibra de carbono y reduciendo al 100% la cantidad de peso que transporta el jugador y bueno, tal vez con otro acceso a tecnologías y procesos que bueno, se nos exceden un poco a nosotros, hasta te diría en el país, pero bueno, la necesidad fue cubierta al 100% y en sí a nosotros académicamente nos sirvió para poder evaluar cómo un mismo proceso de termoformado se comporta en tres materiales distintos y bueno, particularmente la deformación del material con el calor y en este caso, bueno, la que estamos viendo que es en acrílico, ese material fue el que mejor se comportó y es el que actualmente el jugador está utilizando gracias a que pudo copiar al 100% la anatomía de su cara. Y esto está pensado solo para este caso en particular o ustedes ya tienen alguna idea o lo analizan en todo caso para tratar de producirlo en serie o en todo caso ofrecerlo como un servicio más? Sí, mirá, nosotros en la carrera de diseño industrial constantemente nos llegan problemáticas, necesidades puntuales, algunas son específicas como en este caso, nosotros tenemos diferentes canales en donde podemos direccionar estos proyectos, tenemos el centro de innovación y diseño, el SID, que también nuclea un grupo de docentes y estudiantes, tenemos el laboratorio de prototipado rápido, hay muchas de las asignaturas que también afrontan este tipo de proyectos, la finalidad siempre es de código abierto, o sea que este tipo de proyecto y de idea nosotros pudimos desarrollarlo, la idea es compartirlo, el problema de uno, la necesidad de uno puede ser también el problema de otro, ya hemos trabajado en distintos proyectos de esta índole en donde resolvemos un problema concreto, pero en sí los documentos quedan compartidos, el acceso a nuestro repositorio es de libre acceso y cualquiera, digamos, puede acceder a adaptar el diseño, el desarrollo, en este caso a su anatomía o a sus necesidades y poder hacer uso, en este caso, del desarrollo que se gestó académicamente. Felicitaciones por este logro, Matías, y saludos por allí a todos los participantes en este proyecto. Bueno, muchas gracias a ustedes también por dar difusión en cuanto a lo que se está haciendo también con parte de la Universidad de Villa María, que tiene presencia acá en la ciudad de San Francisco. Un abrazo. Un abrazo.